La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía de este domingo 11 de febrero, en donde celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, presentamos al Señor cada una de las intenciones recibidas por las familias, por los jóvenes, por los desempleados y desempleadas, y por nuestros parientes y amigos que el Señor ha llamado a sus brazos. El Señor nos reúne para celebrar la Eucaristía, en la que nos purifica y sana de nuestras enfermedades físicas, y espirituales. Hoy acogemos, con el amor de Jesús, a las personas que están enfermas de cualquier dolencia en esta Jornada Mundial del Enfermo. Para presidir la Eucaristía, nos acompaña nuestro director, Padre Manuel Ruiz, y el diácono Julio Reyes. Con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. Estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con alegría nos reunimos en este domingo, para dar gracias a Dios en esta acción de gracias, por nuestra familia, como se ha dicho, por todos los enfermos, por toda la gente de buena voluntad. Antes de participar de estos sagrados misterios, con humildad, reconozcamos nuestros fallos, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La lepra era una enfermedad muy contagiosa y en ese tiempo era de difícil curación, lo que llevaba a marginar a las personas con lepra. La venida de Cristo cambiará radicalmente esa ley tan dura y la transformará en cuidado, en purificación y en sanación. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando, ¡Impuro! ¡Impuro! Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Tú eres mi refugio. Me rodea de cantos de liberación. Tú eres mi refugio. Me rodea de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio. Me rodea de cantos de liberación. Había pecado. Lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio. Me rodea de cantos de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlos de corazón sincero. Tú eres mi refugio. Me rodea de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. San Pablo, quien sanado y reconciliado por Cristo como nosotros, nos recuerda que hemos de actuar como verdaderos seguidores e imitadores de Cristo, haciendo todo para gloria de Dios y bien de todos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El leproso se presenta con fe y Jesús hace su obra de purificación, de perdón y de sanación. Aclamemos con el canto a quien nos limpia y sana y a quien escucharemos con atención. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No solo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así, acudían a él de todas partes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Todo este mes tenemos este motivo y esta intención especial por los enfermos. Y el Señor se especializa en el Evangelio en curar a los enfermos. Hoy tenemos el caso de un leproso, pero son muchos ciegos de nacimiento, paralítico, gente que está en cama, gente poseída. En todos estos casos, vemos al Señor tendiendo la mano. Fíjense cómo le dice, con tanta humildad, este enfermo, Señor, si quieres, puedes sanar. Es una profesión de fe, porque está diciendo que si el Señor quiere, es porque está convencido de que el Señor puede. Confía que el Señor puede. Y confía también y tiene fe en el amor a Jesucristo. Por eso la respuesta no podía ser de otro modo. Quiero, queda limpio. Fíjense la gran diferencia entre la primera lectura y el Evangelio. En el Antiguo Testamento, duro con aquel enfermo porque lo pensaba impuro. Hay que declarar la lepra y hay que expulsarlo y andará solo. Triste, solo, frío. Y el Señor hace todo lo contrario. Lo abraza, lo recibe, lo libera, lo limpia, lo sana. Y es el actuar de Jesús en todo. Fíjense con la otra lepra, la del pecado. La mujer pecadora, Levi Mateo. Esa lepra del Espíritu también había que expulsarlo. Había que estar de lejos y el Señor anda detrás de esos que son los necesitados, aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Por tanto, el cambio que hace Jesucristo es radical. Le interesa a la persona. No tanto si tiene lepra o no la tiene. No tanto si es pecador o si es santo. Le interesa a la persona. Anda detrás de la persona. Y por eso, nosotros que somos seguidores de Jesús, no podemos comportarnos como en el Antiguo Testamento con nuestros enfermos. Estar de lejos. Condenarlo al silencio y a la soledad. Por eso el Señor insiste tanto. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Porque es que el Señor y todo aquel que quiera seguir al Señor nos invita a hacer lo que Él hizo. No lo que se hizo en el Antiguo Testamento, sino lo que hizo Jesús. Acoger, acompañar, asistir al enfermo. Por eso, aunque no tengamos un familiar enfermo, tenemos que ir a visitar a nuestros hermanos. Porque el Señor nos pide cuenta por esto. Y a los familiares. Sabemos cuántas familias tienen algún pariente que lleva una enfermedad larga. Difícil de manejar. Y a veces hasta el cansancio de los seres queridos está presente. Pero usted está bien. Usted tiene salud. Y lo único que está es probablemente cansado de las malas noches con un enfermo. Pero aquel enfermo que tampoco duerme por el dolor, la molestia y la enfermedad está peor que nosotros. No nos podemos cansar porque en cada enfermo encontramos al mismo Cristo. Por eso, el llamado al cristiano, la cristiana, a ser misericordioso con nuestros enfermos. El llamado a la familia, no olvidar a nuestros seres queridos que están en cama, que están enfermos, por difícil que sea su manejo. Es muy bueno cuando tenemos un enfermo tranquilo, que no molesta, que duerme toda la noche. A cuando tenemos un enfermo que grita, que despierta a los vecinos, que no deja dormir a nadie, que no le gusta que lo bañen, que nadie se le puede acercar. Pues ahí es el momento propicio para encontrar la oportunidad de encontrarnos cara a cara con el Señor. Allí donde es difícil, allí donde están esos enfermos con dificultad en oncología o en el loprocomio, donde pocas personas van. Y tenemos muchos leprosos que cuando vamos allí se esconden. Esos leprosos están cuidados por nuestras hermanas mercedarias. Ahí están, en igua. Todavía tenemos muchos leprosos en condiciones tremendamente pobres. Por tanto, esta es una oportunidad para nosotros como cristianos identificar dónde está Jesús hoy. En qué hospital, en qué cama está el Señor hoy esperando mi visita y esperando que no me canse de cuidarlo, que no me canse de ayudar, que no me canse de acompañar. Y me dirijo también a tantos enfermos que nos están viendo ahora por Televida y nos escuchan por la radio ABC y VIDE FM. Es una oportunidad también la enfermedad para encontrarnos con el Señor. Porque mientras estamos sanos, andamos para arriba y para abajo con la prisa y apenas tenemos tiempo y chance de dedicar una oración y un tiempo al Señor. Y ahora que estamos en cama, ahora que no podemos salir, ahora que estamos en convalescencia, en vez de entristecernos por ese tiempo largo y por la molestia, aprovechemos la oportunidad de estar a solas con Él. Aprovechemos la oportunidad porque quizás tienen que irse a trabajar los hijos, la esposa o el esposo y probablemente quedan solos en casa con la única compañía del Señor. La oportunidad para estar con Él, la oportunidad para orar, la oportunidad para ofrecer también el sacrificio del dolor y del abandono y de la soledad. Ofrecerlo al Señor en sacrificio por la conversión de la familia y de la humanidad. Pidamos pues al Señor por todos los enfermos, pidamos por el sistema de salud para que pueda llegar a los pobres, pueda llegar a los enfermos que más lo necesitan. Pidamos por nuestras autoridades, pidamos por los médicos, por las enfermeras, para que humanicen el servicio de salud. Y nunca le cierran la puerta a un enfermo porque estén pidiendo aumentos o por la razón que sea. Pedir también por los dueños de clínicas privadas que primero piden la tarjeta de crédito o quién va a pagar antes que ver el que se está desangrando o se le está muriendo en una camilla. Porque el Señor le va a pedir cuentas de modo que tenemos que humanizar y pensar que no podemos dejar morir otra vez a Cristo porque no tenga con qué pagar en mi clínica o poner estos letreros que hay que hacer un depósito. Una gente muriéndose, una gente de gravedad. ¿Qué depósito va a hacer si probablemente no tiene ni que comer? Ojalá que esta jornada de oración por los enfermos nos ayude a todos a humanizar el sistema de salud y a encontrarnos cara a cara con Cristo. Que así sea. Renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora al Señor en esta fe que hemos profesado nuestras intenciones, nuestras peticiones. Para que se nos conceda la sabiduría del corazón y podamos así comprender y socorrer los nuevos pobres, las personas ancianas, los marrinados, roguemos al Señor. Que rodamos, óyenos. Para que todas las clases sociales construyan juntas una sociedad nueva, abierta a la participación y a la fraternidad universal, roguemos al Señor. Que rodamos, óyenos. Para que en un mundo siempre más sumergido a lo relativo, la comunidad cristiana sostenga con coherencia los valores absolutos del Espíritu, rogamos al Señor. Que rodamos, óyenos. Para que se refugie el vínculo de comunión entre todos los miembros de la Iglesia y así el pueblo de la Nueva Alianza sea digno de reconciliación para la humanidad, roguemos al Señor. Que rodamos, óyenos. Con nuestros enfermos que de modo asiduo se sintonizan con esta Eucaristía para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y ellas, roguemos al Señor. Que rodamos, óyenos. Por aquellos que no tienen quien les visite en los hospitales para que el Señor inspire en nuestros corazones la solidaridad, roguemos al Señor. Que rodamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, estas peticiones que te presentamos con la fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los pueblos que no te conocen Por los pueblos que buscan la paz Oren para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos que están recibidos para la paz y la gloria de su nombre Para nuestro bien y la gloria de Dios Padre Todopoderoso Que nos purifique y nos renueve Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene Y dirige sabiamente la nave de Dios Padre Todopoderoso Que el impulso del amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación Ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro A quien alaban en el cielo y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Santo, santo es el Señor Dios del universo Dios con güzel, santa es la gloria de Jesucristo glorioso, santo es la gloria de Jesucristo Santa en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Santo es el Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio diciendo, tomad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, y a la gloria y alabanza a ti, santo eres. Jesucristo resucitado, el sacramento de nuestra fe. Amén, salve a tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de modo especial nuestros hermanos difuntos por quienes se ofrece esta liturgia. A ellos y a todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador, oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestras lepras, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Digaos fraternalmente la paz. La paz. No me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor Jesucristo, el que nos da la paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que estés en tu casa, pero no para la gloria, no para la paz. Señor, no soy nada, Señor, no soy digno de que estés en tu casa, ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Me has seducido, Señor, con tu mirada? ¿Me has hablado al corazón y me has querido? Señor, es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Señor, yo te sigo, quiero darte lo que me pides. Aunque a veces, aunque a veces, no quiero darlo todo, Tú bien sabes que soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, oí tu nombre. Es más que mil palabras, es tu voz que hoy resuena en mi interior. Tú me hablas en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada al corazón y me has seducido, Señor. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía. Agradecer a las personas que se están motivando también a acompañarnos en esta celebración, que vienen al canal, llaman a las emisoras para decirnos qué día pueden participar. Así es que seguimos con las puertas abiertas. Hoy queremos agradecer a todos ustedes aquí presentes y hacerle una invitación. Es que el próximo viernes 16 tendremos la Marcha de la Fe. Esta vez vamos a salir a las 7 de la noche desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle hacia la Casa San Pablo. De manera que estamos invitándole a participar de esta gran marcha de la fe que organiza la Arquidiócesis de Santo Domingo. También las emisoras Radio ABC y Vida FM invitan a una peregrinación a Vallaguana el domingo 18 de febrero. Llamen a las emisoras para más información. Queremos agradecer en el día de hoy, presidiéndole Eucaristía, nuestro director, Padre Manuel Ruiz, también a reverendo diácono Julio Reyes, gracias por estar con nosotros, y a Yeusi de la parroquia Santa Clara de Asís, acompañándonos con los cantos. Gracias. Ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. En el amor de Dios podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca. Nunca.